Un importante incremento sorprendió esta mañana a los usuarios del servicio del Cocó. Los pasajes de las ciudades que unen las provincias de Neuquén con Río Negro han subido en un alto porcentaje. Desde Regina hasta Neuquén pasó a costar más de 44 pesos. El servicio desde Roca hasta Neuquén pasó a costar 25 pesos. Desde Allen a Neuquén 11 pesos y desde Cipolletti a Neuquén 8 pesos. El incremento se dio luego de que el Ministerio de Transporte de la Nación autorizara una suba a las empresas de transporte. El aumento sorprendió a los usuarios porque no hubo un previo aviso de que iban a variar tanto las tarifas. ¿Suelen viajar en el Cocó habitualmente? Sí, todos los días casi. ¿Hacia dónde suelen viajar? A Neuquén. ¿Estaban al tanto de los incrementos que hubo en el pasaje? No, recién ahora no enteramos. Fuimos a cargar la tarjeta y sí, subió bastante. ¿Cuánto pagaban ustedes el pasaje y cuánto sale ahora? 16 y ahora está a 25. Así que bueno, tuve que llamar a mi viejo para que me traiga más plata porque tenía lo justo para cargar. ¿Por qué viajan a Neuquén? Sí, estudiamos los dos. ¿Cuánto gastan aproximadamente al mes? Pagando 16 pesos, ¿no? ¿Cuánto gastaban? Y algo de 800, 700. Y ahora se va más. ¿Cómo van a ser? No, la verdad es ni idea. Es mucho la diferencia. Son dos pesitos más, son varios. ¿Sorprenden los aumentos o uno ya se va acostumbrando? No, toda la vida ha sido así. Desde que yo nací las cosas siempre suben y nunca bajan. Así que no me hago problema por eso. ¿Cómo uno va haciendo para que el bolsillo resista a todos estos incrementos que se van dando? Sabe que yo creo que no depende de lo que uno gana. Por lo menos yo lo veo así. Yo digo que depende de cómo uno se administre. Pues yo a veces he ganado nada, igual me alcanza. Y otras veces tengo mucho y no me alcanza. Entonces depende de cómo me administre el mes, llego bien. Ni entera recién que estaba escuchando a los chicos y no sé cuánto habrá aumentado. ¿Vos viajás hacia dónde? A Nauquén. Subió casi 10 pesos el pasaje. ¿10 pesos? Como 26 hasta 25. 25. Se fue de 16, 50, 25. No, un montón. ¿Vos viajás, me decís, todos los días? Sí. ¿Y tenés calculado más o menos cuánto gastabas por mes? Por semana y media te cargaba la tarjeta a 100 pesos. Que supuestamente Coco te descontaba dos pasajes o un pasaje y medio. ¿Cómo vas a hacer ahora para afrontar este nuevo aumento? No, ni idea. No, la verdad que ni idea. Es un montón. ¿Vos estudiás allá, trabajás? Estudié. Claro. Así que no sé cómo voy a hacer, la verdad que ni idea.